Hey que tal Youtube como estan es SquadZombie y este es otro video mas de accesorios para mi consola de juego esta vez les muestro este que es el control tipo maquinita o arcade este es el Nintendo NES Avantage este control salio en 1987 este basicamente es para el Nintendo NES un control basado en los controles de maquinita pues gran idea de Nintendo en crear este tipo de controles que bueno a la vez no fue tan barato en su tiempo pero que bueno sirvió para ciertos juegos que son basados en los arcades y bueno pues tambien para algunos juegos clasicos de la misma consola cada consola en lo particular como SEGA tambien tuvo su tipo de control de este tipo para hacer que tambien este las otras compañias japonesas que ese fue el el TurboGrafx16 y el el de este Neo Geo y bueno pues un control que pues yo lo estaba buscando por una buena por buena suerte lo vine a encontrar y bueno pues comencemos el repaso pues aqui tenemos la palanca que pues responde muy bien en lo personal pues he jugado algunos juegos que por requieren a veces la palanca para hacer algunos trucos o o asi este juegos de disparo funciona bastante bien no tiene basicamente un punto si no es este le puedes dar los 360 grados pues aqui tenemos el logo de Nintendo el NES Avanti el color clasico de este tipo de controles el control NES aqui tenemos el boton A y B aqui tenemos el Start el Select pues algo nuevo en estos controles es que por ejemplo han salido algunos de terceras compañias que por ejemplo tienen esta clase de de botones que es Turbo pues los botones Turbo son para algunos juegos que son algo dificiles y para mantener no estar a apriete apriete el boton por ejemplo aprietas un boton y ya automaticamente como por ejemplo los juegos de disparo se mantiene un rango de dos disparos o tres o a veces hasta mas en este caso este control lo tiene pues aqui tienen la parte del Turbo tiene dos botones uno para cada jugador algo muy curioso es esto por ejemplo cuando enciendes el Turbo ya sea por ejemplo en el Jugador 1 puedes este subirle el grado de disparo si es alto disparar alrededor de de 16 o a parece que de 12 a 16 disparos y puedes bajarle hasta hasta que fueran dos disparos por cada no se cada segundo en este caso tiene dos dos este dos botones que se pueden este incrementar el Turbo que le llama algo curioso en este control es que por ejemplo es una mezcla para dos jugadores tiene un boton para poner de un jugador o de dos algo curioso para no tener tantos controles de estos pero si me ha tocado ver personas que usan a veces hasta de dos controles pueden jugar cuatro jugadores o tambien este uno o dos jugadores aqui tenemos el boton de Slow pues en este caso hay unos juegos que son compatibles con este con este boton parece que algunos de aventura y todo eso que no es necesario este sino que este pues bueno un control llamativo que puedes este instalarlo ya sea en alguna mesa o incluso en las mismas piernas cuando se sentan en el sillón o en el piso como les decía pues es compatible con dos jugadores esto lo extraño de este tipo de control que tiene dos conectores que se puede instalar en el Nintendo NES esto permite de que no compres otro de estos pero se puede dar el caso verdad por ejemplo si un jugador juega en la opción de dos jugadores y si pierde pues ya sigue el siguiente jugador y pueden usar el mismo control compartirlo mas bien como les digo un control que que pues lo estaba buscando pero por lo mismo del precio y bueno pues me fue accesible y lo compre pues en lo personal yo lo recomiendo para las personas que jueguen algun juego clasico del NES pero pues tambien este con cualquier control en ese puede y bueno pues nomas mostrándoles este control espero que les haya gustado y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias